Ya saben como son las familias en sus casas, pero la mía, a pesar de ser pequeña, es bastante curiosa. Así que hoy les presento a los Tunis. ¡Petty! ¿Qué pasó? Estoy aburrido, ¿qué podremos hacer? Él es mi hermano mayor, Henry. Yo no estoy aburrida, tengo mi celular, ¿sabes? Ella es mi hermana menor, Penny. ¿Y entonces por qué no me compras un celular con lo que ganas en tus destiles? ¿Y por qué yo gasto mi dinero en cosas más importantes, tonto? ¡Ven, Chimmy, ven! ¡Penny, Chimmy! ¡Ruff, ruff! Y él es el perro de Ch... de Penny. ¡Chimmy! ¡Elimination time! ¡Tarán! ¡Chemmy! ¡Llévame a mi cuarto, por favor! ¡Raf! Y aún queda alguien más por presentar. ¡Tarán! ¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Yo soy Toony y esta es mi casa. ¡Elimination time! ¡Tarán! Nosotros también tenemos a nuestros padres. Por ejemplo, el mío se llama Javier. El de Henry se llama Benny. Y el de Penny se llama Peter. Y todos vivimos felices aquí. ¡Ten más cuidado! ¡Casi me despeino por tu culpa! Y también los peleamos a veces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!